¿Qué comemos? ¿Cómo lo producimos? ¿Y qué impacto tiene en los cuerpos y en los territorios? Son preguntas que hemos dejado de hacernos. Hemos naturalizado un montón de procesos y el alimento históricamente es algo que reúne, que alimenta, que da vida, que da energía y que tiene que ver con lo cultural, con lo social y también con lo político. ¿Qué comemos? ¿Cómo se produce? Son preguntas que debemos volver a hacernos. Hoy habitamos una confusión que tiene que ver con lo que comemos, que muchas veces no es alimento ni nos alimenta. Generalmente lo que circula en muchas góndolas de supermercados son productos hiperprocesados que carecen del valor nutricio para dar energía y salud y no se enferma. No se enferma porque está producido de una forma tóxica, no solamente porque se produce con agrotóxicos, con semillas genéticamente modificadas, sino porque también es una forma de expropiación y de explotación de la fuerza del trabajo. La forma de alimentarnos dejó de ser natural, dejó de ser cultural y dejó de ser nutricia y lo que circula como alimento no es alimento, pero sí sirve para la especulación y para la manipulación de los sentidos y de los valores culturales también. La agroindustria y su forma de producción han contaminado cuerpos y territorios. Frente a esto, la agroecología tiene respuestas y propuestas. La agroecología realmente existente en nuestro país nos da posibles soluciones sustentables, no solamente a la hora de producir productos y alimentos sanos, sino a la hora de distribuir las ganancias y de producir con solidaridad. Las organizaciones que han iniciado este camino de la agroecología hace muchos años, pero hoy ya mucho más presente en todos nuestros territorios, propone una forma de construcción social donde tenemos en el centro la soberanía alimentaria, la soberanía territorial, la soberanía cultural y también una soberanía sustentable y sanitaria. Es importante saber que hay formas de producción sanas y soberanas, para poder luchar contra las formas de producción que enferman y fumigan a nuestros niños y a nuestros territorios. Sabemos, porque nos lo enseñó Evita, que donde hay una necesidad que es de comer sano, hay un derecho. También sabemos hoy que para conseguir derechos debemos organizarnos y luchar. Ese es el camino. La respuesta está en nuestros territorios.